Bien, pues vamos a comenzar con la siguiente sección que está dedicada a los métodos de análisis de redes de difracción. El primero de ellos va a ser el método de análisis empleando las ecuaciones de acoplo y su integración numérica. Sería un método directo. Las ecuaciones de acoplo contradireccional de modos las podéis ver en la transparencia. Tenéis detalle de las mismas también en el material del curso. Y se han resumido de las ecuaciones generales de acoplo de modos, donde se ha particularizado ya únicamente para dos modos. Y ya hemos utilizado pues esta nomenclatura donde tenemos el modo progresivo y el modo regresivo. Lo tenemos aquí representado. Fijémonos que tenemos la fibra óptica, la red de difracción en una sección que se extiende entre menos L y cero. Esto es arbitrario, se podría utilizar cualquier otra definición de distancias. Y lo que vamos a hacer es integrar o resolver numéricamente estas ecuaciones de acoplo con ecuaciones diferenciales acopladas. Vemos que R es la onda progresiva. Más concretamente son campos complejos, amplitudes complejas de las ondas progresivas, en el caso de R, propagándose en zetas crecientes. Y ese es el amplitud compleja de la onda regresiva. Lo que haremos será integrar, fijar condiciones de contorno conocidas y integrar el problema. La condición de contorno es bien sencilla. Sabemos que en el extremo derecho de la red de difracción, en zeta igual a cero, la onda regresiva será cero. Y desconocemos el valor de la onda progresiva. Lo que haremos será fijar en este punto un valor cero y fijaremos un valor arbitrario para la onda progresiva. Digamos un valor igual a uno. Bueno, con estos dos valores de condición de contorno, integraremos hacia atrás en zetas decrecientes, iremos restando zetas hasta llegar al plano zeta igual a menos L. Es la longitud de la red de difracción. Y en este punto habremos obtenido, sin más que integrar paso a paso, las amplitudes complejas de la onda progresiva R y la onda regresiva. Bien, esto lo haremos, voy a desplegar el resto de la transparencia. Esto lo haremos con Rungecuta, normalmente. Cualquier otro método de integración con paso adaptativo será válido. Es muy interesante que sea un método de integración con paso adaptativo, puesto que independientemente de los valores que tomen, tanto el coeficiente de acoplamiento como la fase, si hubiera cambios de fase en la red de difracción, el procedimiento adaptará el paso para entrar dentro de las tolerancias que se le indican al método, minimizando el coste de cálculo. Los parámetros, un poco por recordar los parámetros fundamentales que vemos en las ecuaciones de acoplo, pues el primero de ellos sería delta, que es la desintonía con respecto de la frecuencia de Bragg. Está definido, se define como beta, sería la constante de propagación de la onda que aplicamos y beta de Bragg sería la constante de propagación en el caso de insertar una longitud de onda que corresponda con la de Bragg. Lo vemos aquí claramente definido. También podemos ver lo que se puede expresar de manera muy conveniente como la diferencia de pulsación con respecto de la frecuencia o de la pulsación de Bragg dividido por la velocidad de grupo. Por lo tanto, desintonía delta tal y como está definido será al fin y al cabo una diferencia de frecuencias con respecto de la velocidad de la frecuencia de Bragg. Más adelante utilizaremos este parámetro y volveremos a él. También la función de fase, es importante pues conocerla, definirla. En este caso sería la diferencia que existe entre los periodos de Bragg. En el caso de redes uniformes donde el periodo de Bragg en todo momento es constante pues lógicamente pi, esta función de fase, es cero. En general, para una red podría ser un valor constante y sería irrelevante. Pero jugará un importante papel cuando el periodo de la perturbación no sea constante a lo largo de la dimensión del componente. Por lo tanto, pues la función de fase nos permitirá definir variaciones lineales cuadráticas. veremos que las variaciones cuadráticas de fase dan lugar a un tipo muy importante de redes de difracción que son las redes que se utilizan para compensar dispersión cromática. Por ejemplo, ahí lo veremos. Pero en principio, para una red uniforme la función de fase puede ser perfectamente todo cero. Y finalmente, el coeficiente de acoplamiento que vemos aquí en las ecuaciones acopladas. El coeficiente de acoplamiento es la fuerza, podemos decir, de manera intuitiva, con la fuerza con la que se acoplan en modo progresivo y regresivo mutuamente y lógicamente es proporcional a la amplitud del índice de refracción. O mejor dicho, a la variación del índice de refracción, delta de E. Finalmente, bueno, para esta transparencia simplemente repasar las ecuaciones. Nos aparece delta, aparecen las ondas progresivas y regresivas y este parámetro que vemos aquí únicamente incluye la constante de propagación. O sea que realmente no hay nada más que la constante de propagación de la propia onda. Fijaros que siempre aparece multiplicando al mismo tipo de onda, la progresiva o la regresiva. Bien. El siguiente método de análisis sería también bastante parecido. Desde el punto de vista computacional es bastante sencillo y se basa en, bueno, descomponer una red de difracción de perfil arbitrario en distintos trozos donde podamos aproximar o tomar la aproximación de que ni la amplitud ni el periodo de la perturbación varía notablemente o por lo menos podemos aproximar que no varía. Esto podríamos hacerlo pues en redes de difracción que tienen variaciones suaves de la perturbación o de la fase. De esta manera si podemos discretizar la red de difracción en trozos lo que se puede hacer es definir cada uno de esos trozos como una red de difracción uniforme y aprovechar que la respuesta espectral de una red uniforme pues en general es la única en el único caso en el que conocemos la fórmula analítica la respuesta analítica y la podemos además expresar como vemos en forma matricial de manera que conocidas las matrices correspondientes a cada uno de los trozos si nos fijamos la matriz de transferencia lo que nos relaciona son campos progresivos y regresivos en z igual a cero y en z igual a l y el producto de las matrices del conjunto nos dará la matriz total del componente por tanto el problema de análisis se reduce a una discretización por trozos y hallar las matrices equivalentes y el producto de realizar el producto total de las matrices al final pues los coeficientes de reflexión y transmisión pues se obtienen de relacionar coeficientes de la matriz final como vemos aquí bien este método también es bastante utilizado es muy sencillo computacionalmente y probablemente pues se diferencia del anterior en que en principio no incluye un paso adaptativo sino que deberíamos discretizar de alguna manera con algún criterio la red de difracción para no incurrir en demasiados cálculos superfluos en el caso de que la red de difracción pues no tenga prácticamente variaciones pero por lo demás es bastante equivalente al anterior esos son los dos métodos de análisis más importantes finalmente para terminar este vídeo me gustaría hablar de un aspecto importante también para el análisis y es las implicaciones que tiene la reflectividad y qué consideraciones podemos hacer si la reflectividad de la red de difracción es baja esto lo vamos a ver a través de lo que se conoce como la ecuación de Riccati para reflectividades bajas es una aproximación de las ecuaciones en general no es una aproximación sino es una reformulación realmente de las ecuaciones de acoplo sin más que realizar una reformulación de los campos regresivos y progresivos y hablar en lugar de campos progresivos y regresivos de un coeficiente de reflexión podríamos combinar las dos ecuaciones en una y nos quedaría la conocida ecuación de Riccati es otra ecuación diferencial donde aparece en este caso el coeficiente de reflexión es una única ecuación bien si volvemos a manejar algebraicamente esta ecuación la podemos definir en función en lugar de en este coeficiente pues en este otro es un simple cambio de definición de coeficientes a todos los efectos es equivalente de manera que nos va a quedar de esta manera como vemos abajo esta sería otra forma de expresar la ecuación de Riccati y esta es de la que podemos sacar una conclusión muy interesante y es la siguiente si nos fijamos en la ecuación lo que tenemos es como nuestro coeficiente de reflexión que queremos hallar más bien la derivada del coeficiente de reflexión la tenemos en función de dos términos si nos fijamos en el segundo término aparece el coeficiente de reflexión al cuadrado sería en este caso la reflectividad del componente y en el caso de que el componente tenga una reflectividad baja podremos eliminar este término respecto de este y aparece lo que se denomina la aproximación por para reflectividades bajas sería esta que veis aquí sin más que integrar el coeficiente obtendremos el coeficiente perdón la derivada del coeficiente obtendremos el coeficiente de reflexión en l igual a menos l medios es decir el extremo de la redifracción que es lo que queremos y nos aparece que es esta integral donde vemos que es ni más ni menos que es tiene la forma de una transformada de Fourier es decir la transformada de Fourier del coeficiente de acoplamiento afectado también por la fase es justamente el resultado del coeficiente de reflexión esto es muy importante porque todo aquel que maneja transformadas de Fourier y conoce al menos o aproximadamente las relaciones tiempo frecuencia puede imaginar fácilmente el comportamiento espectral de una redifracción sin más que pensar en la transformada de Fourier de esta función por lo tanto es muy intuitivo saber que va a ocurrir con una redifracción se aumenta su tamaño se cambia de forma a nivel espectral por esta aproximación para reflectividades bajas muy bien con esto habremos terminado la parte dedicada a los métodos de análisis y gracias por vuestra atención ¡Gracias!